El Dr. Hammurabi Gamboa nos hablará sobre la Agenda Estatal sobre la Innovación, Educación, Ciencia y Tecnología, así como de las actividades y estrategias para el desarrollo de una cultura científica, tecnológica y de innovación incluyente en el Estado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Numerare, es un espacio de TVWAS 24.4 de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Mi nombre es María de Lourdes Soliván Tizcareño, del área de Ingeniería y Tecnología. Bienvenidos, los invitamos a que nos acompañen en este conversatorio en temas muy importantes y trascendentes en nuestra sociedad, ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, tenemos el gusto de recibir al director de este Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, así como sus acompañantes, el Dr. Luis Fernando Aris Morales, director de Innovación y Desarrollo Regional, y el Dr. Juan Rubén Delgado Contreras, coordinador del Laboratorio de Software Libre. Gracias, bienvenidos sean todos ustedes. Y bueno, creo que el tema es muy extenso, muy grande, pero bueno, te tocaremos puntos importantes por el tiempo. Y para seguir, si les parece, los invito a que veamos una cápsula que nos contextualiza el tema. Por favor, adelante. La inteligencia del ser humano es la base para la creación del conocimiento. Para comprender cómo funciona todo lo que nos rodea, resolver problemas y atender necesidades sociales, los seres humanos hemos creado e investigado desde diferentes áreas del conocimiento. El inicio del proceso tecnológico fue por institución, a través de la creación de objetos elaborados por el ser humano y, posteriormente, a través de la reflexión entre necesidad y entorno, por lo que fue mejorando el proceso. En tanto que la ciencia surge cuando el ser humano trata de comprender y conocer por medio de la observación, experimentación y racionamiento los fenómenos naturales y los procesos sociales. Cuando se trata de ciencia y tecnología, se habla del porcentaje del Producto Interno Bruto, PIB, invertido en estas actividades del impulso de políticas públicas que incentivan el desarrollo de las mismas, de acuerdo con las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. México está dentro de los países con menor inversión en investigación y desarrollo, con el 0.29% del total del PIB y a un inverso de distancia del país más avanzado en esta materia, que es Israel, con 5.43%. La ciencia y la tecnología y la innovación aportan desarrollos más eficientes. Las tecnologías como la automatización, la inteligencia artificial y el análisis de datos pueden hacer que los procesos sean más eficientes y menos propensos a errores. Si bien algunas tecnologías pueden reemplazar trabajos existentes, también pueden crear nuevos empleos. El desarrollo de tecnologías de la información ha creado una gran cantidad de trabajos en áreas como la programación, la minería de datos y la seguridad informática. También puede facilitar la inclusión de sectores marginados al mercado laboral, cerrando así las brechas de desigualdad. Las empresas que adoptan tecnologías avanzadas pueden ser más competitivas en los mercados internacionales. Esto puede aumentar las exportaciones y los ingresos del país. Fomentar la innovación puede llevar a desarrollar nuevos productos y servicios, así como a mejorar los existentes. Es detonante de una cadena virtuosa. Transitar hacia el desarrollo económico sustentable, un enfoque en tecnologías limpias como la energía solar y la energía eólica, ayuda a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y fomentar el crecimiento económico amigable con el ambiente. La innovación es importante en todos los campos y fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías, medicamentos, medio ambiente, educación, fabricación y muchas otras industrias. Bueno, sin lugar a dudas, pues la transformación de la sociedad cuando el conocimiento se convierte en aprendizaje y este se encuentra orientado en resolver los problemas sociales. Ustedes tienen una misión importantísima donde se encuentran relacionando enseñanza, conocimiento, creatividad, innovación. Doctora Murabi, en esta misión, ¿cuál sería el estado de cosas, la radiografía que tenemos en ciencia, tecnología e innovación en Zacatecas? ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo está actualmente? Bueno, Zacatecas es uno de los estados que más ha invertido en ciencia y tecnología. Es uno de los estados con mucha vocación y talento en cuestiones académicas, en cuestiones formativas y también en cuestiones de investigación. Lo encontramos en un estado, yo creo, con una buena plataforma para hacerlo crecer, para innovar, para implementar nuevas estrategias. Y bueno, comentar que dentro del objeto social del propio Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación es difundir y divulgar la ciencia y la tecnología. Y en esta administración incluimos la generación también de conocimiento y tecnología de incidencia social y también de algunos aspectos tecnológicos. Un ejemplo de ello es el zigzag. El año pasado tuvo una visita o una afluencia de visitantes de 53 mil, cuando normalmente traíamos un promedio de 46 mil visitantes pre-pandemia. Entonces, con innovación, con creatividad, con atención a temas específicos de la niñez, que son objeto de interés para ellos, así como de la juventud. En ese objeto de difundir y divulgar lo hemos cumplido, creo yo, con menos recursos, pero con mejores resultados. Y bueno, también en cuestiones formativas de nivel secundaria, preparatoria, con los clubes de ciencia, con las semanas del fomento a vocaciones científicas, pues la inclusión, tanto del área de la capital del Estado como municipios. Hay que recalcar que ahí teníamos una incidencia de generación de conocimiento, de difusión y divulgación del mismo, del 96% en la capital y zona conurbada. Ahorita ya bajó al 92, 93. Eso es que hemos estado avanzando al interior del Estado, que hemos hecho convenios también para difundir y divulgar e ir a los municipios en este actual. Y bueno, en cuestión de investigación, a través de la dirección de innovación, donde, como lo mencioné, con ese gran talento, esa gran vocación, ese conocimiento institucional que tenemos los Zacatecamos, hemos logrado incrementar significativamente los indicadores de profesores e investigadores certificados. No sé si te gustaría ahondar en ello. Fernando, por favor. Claro que sí. Gracias por la comunicación. Antes que nada, retomando lo que está diciendo el doctor hace un momento de la formación y en este caso del apoyo que se da a través de talleres, de charlas con expertos para aquellos docentes, investigadores de las universidades públicas de aquí del Estado de Zacatecas, se ha dado ese apoyo para entrar al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el SNI. Encontramos el Consejo, bueno, con una estadística de 305 investigadores en 2020, ha ido incrementando, 2021, 345, 2022, 412. Y ahora, en este año, hay un incremento, bueno, sustancial, haciéndose comparativa, de 557 investigadores, de 20 investigadores que están adscritos ya al Sistema Nacional. Esto, como lo mencionas hace un momento, repercute en esos indicadores y en ese conocimiento, porque sabemos que los docentes investigadores son formadores de conocimiento con los alumnos, con jóvenes que constantemente están trabajando en diversos proyectos y lo vemos ahí en esos indicadores. Entonces, ahora hemos brindado ese tipo de asesoría para poder apoyarles en lo que sabemos que es un trabajo individual, pero también a través de gobierno tenemos que impulsarles, sensibilizarles, que pueden acceder a este tipo de apoyo que le otorga el beneficio. De igual manera, tenemos un premio estatal que llevamos a cabo cada año con la finalidad de otorgarle a aquellos investigadores y otorgar por a través de la labor científica que desarrollen cada año. El premio estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, el premio estatal José Árbol y Bonilla, que se otorgado por el gobierno del Estado en conjunto con la legislatura. Esto es por ley, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación viene en esos artículos que se tiene que otorgar ese mérito estatal principalmente. Y esto, la finalidad de ello es motivar y estimular esa producción, esa generación de conocimiento entre los investigadores acatecanos. Yo creo que ese punto es muy importante de resaltarlo, si ustedes están de acuerdo, porque muchas veces el maestro, el catedrático, está claro en que tiene que hacer docencia, tiene que hacer investigación, gestión y si es posible la vinculación por ahí con las empresas. Entonces, puede creer que está solo y que hay a nivel federal, pues convocatoria. Pero lo que hemos visto en los últimos tiempos es que ustedes han dado un acompañamiento para que sigan estas convocatorias federal. Entonces, han acompañado tanto para que hagan el vacío de todos sus datos y aparte la cuestión que ahora ha aparecido el problema o la situación del SAT. O sea, son situaciones que ustedes siempre han estado muy puntualmente interesados en dar ese acompañamiento. Yo creo que es importante resaltarlo, ¿no? Y que el investigador no se sienta solo, que está por ahí solo, él va a hacer su trámite. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Así como vamos a acompañamiento académico a los jóvenes, ustedes como el consejo en el Estado que lleva la voz de liderazgo sobre estos temas, pues eso creo que es muy importante, ¿no? Anima, anima al menos, creo que moralmente anima a la gente. Así como ese acompañamiento, también hay que recalcar que tenemos el programa de pollos, que se compone de cuatro modalidades, la publicación de artículos en revistas indexadas, el desarrollo tecnológico, los eventos de difusión y divulgación, que ya en el propio sistema forman como una componente principal de ser reconocido, y también los de estancias de investigación, tanto a nivel regional, nacional e internacional. Al momento de llegar, este programa contaba con un promedio de 120 apoyos anuales. El año 2023 entregamos 353, 354, lo triplicamos, con una inversión por encima de 5 millones, 5 millones 300 mil pesos aproximadamente. Y bueno, ese es el reflejo, ¿no? Como lo mencionó el director de innovación, Fernando, el de pasar de 305 a 557 investigadores es significativo, pero no es simplemente el número, lo que significa es que estos investigadores por año tienen que generar cuatro productos válidos de investigación, ya sea una investigación científica, o un desarrollo tecnológico, o también un programa o proyecto de incidencia social, que también ya lo reconoce CONACIR y que con la inclusión de las humanidades, pues ahí en ese acompañamiento, ese fortalecimiento por el programa de apoyos COSID, compañeros de la normal han logrado también ingresar, cuando anteriormente pues era algo inédito si algún compañero lo lograra, y ya varias instituciones de las normales del Centro de Actualización Magisterial, pues ya componen cuerpos académicos con varios SNIs, entonces el tener 557 investigadores significa que en el Estado tenemos por lo menos anualmente, o sea el número mínimo, más de 2 mil productos válidos de investigación que genera nuestro capital humano. Creo que eso es lo más importante, ¿verdad? La producción que está generando este recurso humano para bien de resolver problemas, de aportar conocimiento o de innovar. Ese es algo importantísimo, la producción que ellos están, científica, tecnológica, que ellos están dando al tener estos apoyos. Doctor, bueno, nos ha comentado sobre la parte de los docentes. Me gustaría que los televidentes tuvieran una idea general, ¿qué otros aspectos ustedes apoyan dentro de estas tres actividades, de estos gran campos, ciencia, tecnología e innovación? ¿Quién nos ayuda a completar más información? Bueno, principalmente es la cuestión de la dirección de la ciencia, tecnología e innovación, en sus aspectos como es la dirección de innovación, productos, desarrollos, proyectos, registros de patente, la cuestión de difusión y divulgación, nuestra plataforma, el zigzag, nuestra niñez, generar esas vocaciones tempranas hacia niños y niñas abocados a la ciencia y la tecnología. El segundo es la ciencia itinerante, el programa de difusión y divulgación con la revista E, con los compañeros que van a las escuelas, que visitan las escuelas que se encuentran a más de 50 kilómetros de distancia. El programa de talento, la dirección de talento, que incluye el programa de apoyos, el programa de estímulos COSID. Y bueno, también contamos con Quantum, pero propiamente en la cuestión tecnológica de innovación, pues contamos con el laboratorio de software libre, que es el doctor Rubén quien lo coordina. Sí, aquí en el laboratorio hemos escuchado en las noticias que han realizado una vinculación con la parte del servicio público de transporte y que tienen una propuesta para ellos. ¿Nos habla de esta vinculación? Sí, claro que sí. De esta vinculación. A través del laboratorio de software libre, como ya lo comenta el doctor Amorabi, pues buscamos el poder llegar a que no solamente se implemente la tecnología, sino que se desarrolle, que seamos, que generemos esa independencia tecnológica dentro del estado de Zacatecas, porque bueno, el talento lo tenemos, tenemos muy buenos estudiantes en las diferentes instituciones de educación superior. Y por medio de estos chavos de las diferentes instituciones de educación superior, en el laboratorio de software libre a lo largo de 12 años hemos estado generando proyectos que tienen un impacto tecnológico, pero que tienen un impacto social. Y parte de esto es un proyecto que se está llevando a cabo para poder ayudar a las personas a tener un mejor control en la movilidad dentro de la ciudad de Zacatecas. Como bien lo sabemos, pues es una problemática dentro del bulevar, que tenemos que tomar, por ejemplo, algún camión y no sabemos a qué hora llega la ruta o si la ruta viene. Y tenemos que estar ahí esperando a ver que el camión venga y si tiene espacio y todo esto. Entonces, en ese sentido se está generando un proyecto en el cual ayude a las personas a conocer el tiempo estimado de arriba de los diferentes camiones o de las diferentes rutas para poder planear un poquito mejor las actividades que tenemos que hacer. Y esto también lo vimos en un sentido de una problemática que tenemos dentro de la ciudad de Zacatecas. De julio a septiembre estuvo con nosotros de intercambio en la Absol un doctor que venía de Alemania y él nos comentaba, oye, ¿y dónde puedo revisar las rutas o qué camión puedo tomar o a qué hora llega el camión y este sentido? Obviamente, él es acostumbrado a lo que es la parte de su ciudad o de dónde él vive. Entonces, vimos también esa necesidad de que el turismo también pueda identificar en qué ruta es la que se aproxima, cuánto tiempo de espera tiene que tener en las paradas. Entonces, en ese sentido se está generando esta propuesta, este prototipo. Importante comentar y comunicar que este es un prototipo que se está generando a partir de una empresa o de un apoyo que se dio por parte del COSID para el desarrollo de empresas, que es el programa de Incúbate, que por ahí lo coordina la dirección de innovación. Y estos chavos recibieron un apoyo por parte del COSID para desarrollar su empresa. Y bueno, estamos viendo ya estos productos del apoyo que recibieron estos chicos, que es este prototipo que estamos a próximas semanas a presentar, que esperamos y sea de mucha utilidad para la sociedad. De igual manera, trabajamos con proyectos de movilidad, pero también trabajamos, por ejemplo, con la urna electrónica en colaboración con docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con docentes investigadores, pero también desarrollamos sistemas y plataformas gubernamentales como es el sitio de Zacatecas por la Paz, también algunos para función pública, para la Secretaría de la Mujer. Trabajamos también con instituciones federales como es el INIFAP, que es un centro de investigación federal. En este caso desarrollamos una aplicación para el monitoreo de las unidades meteorológicas, de mediciones meteorológicas que tiene el INIFAP. Se desarrolló esa aplicación, otro para cálculo de costos agropecuarios. Estamos trabajando en varios proyectos que implican el uso de inteligencia artificial para generar rutas turísticas dentro de las ciudades zacatecas y dentro de los pueblos mágicos. También estamos trabajando con el uso de inteligencia artificial y de realidad aumentada en algunos monumentos de la capital zacatecana. Entonces, todo esto lo hacemos con el talento de los chavos de Zacatecas. Importante recalcar y mencionar la generación, no solamente de conocimiento por parte de las universidades, sino la generación de tecnología. Importante que nosotros podamos arropar a estos chicos para generar estos productos de base tecnológica que tengan un impacto directamente en la sociedad. Y qué mejor que buscar que los chicos conformen sus propias empresas y se queden en Zacatecas y que sepan que ellos tienen la capacidad de generar, como lo hemos visto en muchas ocasiones, generar empresas que comienzan muy pequeñas y van creciendo de manera exponencial, porque la tecnología esto nos permite, ¿no? El tener esa capacidad de generar una solución pequeña, pero que va creciendo y va aumentando de manera exponencial. Entonces, esto es parte muy importante de lo que desarrollamos dentro del laboratorio de software libre, el buscar esa independencia tecnológica que nosotros como Estado seamos capaces de generar nuestra propia tecnología, porque, bueno, es muy fácil comprar las cosas e implementarlas, ¿no? Comprarlas, compramos y las programamos y las configuramos y, bueno, ya está, ¿no? Si no, aquí el reto es cómo generar esa tecnología para que nosotros como Estado podamos ser ese centro neurálgico del país en el cual nosotros podamos generar ese conocimiento, no solamente, o esa tecnología no solamente para Zacatecas, sino para todo el país y, en ese sentido, pues, también se ha trabajado con chavos de la misma Universidad Autónoma de Zacatecas y de otras universidades en la parte de los torneos de robótica, el torneo mexicano de robótica, que hemos tenido, se han tenido muy buenos resultados por ahí, se han traído dos primeros lugares en los últimos años, se fue a participar a Brasil, trayéndose también un primer lugar a nivel mundial en la parte de vehículos autónomos. Entonces, toda esta colaboración que tenemos nosotros con los chavos y con los docentes investigadores genera toda esta sinergia para que el conocimiento no se quede solamente en las aulas, que el conocimiento se lleve a una implementación y que esta implementación nos permita tener un beneficio para la sociedad en general. Y para la realización de ellos mismos, ¿verdad?, como líderes, líderes en el conocimiento. Doctor, si nos ayudara a entender un poquito, para llegar a LabSol, los jóvenes, ¿cómo es que pueden hacerlo? ¿Tienen algún protocolo o una convocatoria? ¿Cómo pueden llegar? Nosotros recibimos a alumnos prácticamente todo el año, son alumnos que llegan con nosotros a buscar proyectos para hacer su servicio social, prácticas profesionales, residencia o estadía, o en el caso de Politécnico, lo que es trabajo terminal, manejamos la parte del modelo dual, nosotros nos adecuamos por ahí a lo que las universidades estén trabajando, ellos pueden llegar con nosotros, ven el banco de proyectos que tenemos, nosotros recibimos solicitudes de diferentes dependencias, de diferentes actores que nos piden el desarrollo tecnológico, precisamente apoyándose en este servicio que ofrece el gobierno del Estado para el desarrollo tecnológico. Y nosotros tenemos este banco de proyectos, los chicos llegan, verifican el banco de proyectos, les hago una pequeña entrevista donde vemos cuáles son sus aptitudes, cuáles son las características que ellos traen de desarrollo tecnológico y en base a eso identificamos cuál es el proyecto en el que mejor pueden ellos desempeñarse y pues obviamente ahí ya lleva un proceso de lo que es el ciclo de vida de desarrollo de software, que bueno, las personas debemos de entender que el desarrollo tecnológico lleva un tiempo, ¿no? O sea, no es algo de la noche a la mañana, que yo diga, oye, bueno, quiero una aplicación que haga tal cosa y la puedo tener en un mes, resulta bastante complicado, pero en ese sentido creo que hemos tenido muy buenos resultados a lo largo del tiempo que tenemos ahorita en el laboratorio. Con el paso del tiempo se van viendo los resultados de este proceso que lleva el desarrollo tecnológico. Entonces los chavos son libres de acompañarnos o de ir a visitarnos ahí a LabSol, estamos en Quantum, Ciudad del Conocimiento, en el edificio Foton, en el piso 2, y ahí ellos pueden ir a preguntar sobre los proyectos que tenemos para que ellos puedan identificar si alguno les llama la atención. Normalmente yo lo que les digo es busquen alguno que les llame la atención para que ustedes tengan esa chispa y esas ganas de trabajar, que no sea una imposición. Entonces en ese sentido nosotros recibimos en todo el año, pero por los mismos tiempos escolares, normalmente cuando más recibimos es a inicios de semestre, que es cuando ellos comienzan el proceso de servicios sociales, de prácticas de residencia. Entonces es más o menos el proceso que tenemos para recibir a chavos. ¿Y qué perfiles necesitan los chicos para incorporarse? En ese sentido tenemos proyectos de diferentes áreas y tenemos ahí diferentes laboratorios en los cuales ellos pueden desarrollar proyectos, que incluso ellos pueden proponer un proyecto, no es necesario que nosotros tengamos el proyecto tal cual, sino que ellos pueden proponer el proyecto y nosotros los arropamos en darles la coordinación y el seguimiento al proyecto. Y tenemos la parte de inteligencia artificial, la parte de desarrollo de software, la parte de tener un laboratorio creativo donde les damos un poquito más libertad a los chicos de proponer trabajar con tecnologías nuevas, como la parte de realidad aumentada, de realidad virtual. Entonces en ese sentido tenemos muy amplio espectro en los chavos que podemos recibir, los chavos y chicas, es importante comentar, tenemos muchas colaboradoras, muchas chicas que tienen mucho talento y que están en el área de las ingenierías. Ya no es raro, como se decía en algún momento, ver a chicas estudiando una ingeniería y tenemos muy buenas próximas ingenieras que han colaborado con nosotros en los diferentes proyectos. Entonces en ese sentido, ingeniería en sistemas computacionales, en computación, desarrollo de software, tecnologías de información, mecatrónica, electrónica. Desarrolladoras de tecnología. Prácticamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Multimedia. Fantástico. Qué bueno. Bueno, si les parece bien, vamos a una pausa, perdón, permítanme un segundo, vamos a una pausa y enseguida le tomamos este conversatorio. Pero antes vamos a ver las efemérides de la ciencia. Efemérides de la ciencia. En un día como hoy, primero de noviembre. En 1815, el médico estadounidense Crawford Long utilizó eteretírico para una intervención quirúrgica que lo convirtió en el primer anestesiólogo occidental. En 1847, curiosamente este mismo día, el doctor inglés James John Simpson experimentó en sí mismo y descubrió la anestesia por el cloroformo. En 1848, la Escuela Médica Femenina de Boston se convierte en el primer centro médico formativo exclusivamente para mujeres, que había sido fundado para atención de parturientas. Aunque al principio otorgaba solo títulos de enfermería, para 1873 se habían graduado 98 mujeres como doctoras, entre ellas, Rebeca Lee, la primera facultativa afroamericana. En 1850, nace el físico estadounidense Robert B. Lauglin, primer Nobel de Física 1998 por su explicación del efecto Hulk cuántico. En 1962, la Unión Soviética lanza la sonda Marsnik 1 a Marte, pero cuando estaba a unos 106 millones de kilómetros de la Tierra, perdió todo contacto con ella para siempre jamás. En 1963, se inaugura el observatorio arrecibo en esta ciudad de Puerto Rico, entonces el radiotelescopio más grande del mundo. En 1992, los seis tripulantes del transbordador estadounidense de Colombia regresan sanos y salvos a la Tierra. En 1993, muere el bioquímico español Severo Ochoa, Premio Nobel de Medicina 1959, compartido con su discípulo estadounidense Arthur Kornberg por el aislamiento de una enzima del colibacilo que cataliza la síntesis de ARN, el intermediario entre el ADN y las proteínas que dio lugar al desciframiento de la clave genética. Efemérides de la ciencia Queremos compartir el deseo de estar bien y conocer formas de cómo lograrlo. Te compartiremos tips prácticos para transformar tu día a día. Tu mejor versión está a un episodio de distancia, martes, jueves y sábados, 10 y 16 horas. Escaparate Nutricional, solo por TVWAS. La adrenalina se desata en cada partido. Disfruta de los mejores encuentros de baloncesto de la Liga AB. El apasionante fútbol de la Liga Premier. La intensidad de la Liga CONADEIT y la emoción de la Liga TDP. No te pierdas ni un segundo de acción, solo por TVWAS Deportes. Un espacio para el debate y el análisis de los temas culturales. Políticos, tecnológicos y mucho más. Martes y jueves, 22 horas y domingos, 18 horas. Diálogos Universitarios. TVWAS. Televisión Universitaria. Bueno, continuamos con el programa Numerari. Estamos hablando sobre ciencia, tecnología e innovación con el doctor Amurabi Gamboa Rosales, el doctor Luis Fernando Araiz y el doctor Juan Rubén Delgado Contreras. Todos ellos contribuyen para que Zacatecas sea apoyado en los proyectos de desarrollo tecnológico y de innovación. Doctor Amurabi, estábamos comentando sobre el APSOL y todas las posibilidades que tienen los jóvenes para ser desarrolladores de tecnología. ¿Usted iba a comentar algo? Sí, precisamente bajo la instrucción del propio gobernador, cuando nos dio la oportunidad, nos enfatizó lo que usted está comentando, de que el talento zacatecano se viera fortalecido, acompañado y también dinamizado en su quehacer científico. Y en el APSOL nos dimos a la tarea de que muchos de los proyectos que se venían haciendo tenían un estatus de no ser inconclusos. Entonces, todos y cada uno de los proyectos le he dado la instrucción a Rubén que se tienen que terminar, se tienen que poner en marcha. Y bueno, es bien sabido que en la ciencia y en un desarrollo tecnológico no hay caminos cortos. Pero, por ejemplo, lo que él mencionó, lo de la urna, nos llevó un año, año y medio. Contamos ya con una aplicación para nuestros migrantes, en el sentido que vamos a tener y facilitar la comunicación gubernamental con todos los migrantes del estado de Zacatecas que se encuentran en Estados Unidos, Canadá o en otra parte del mundo, o incluso nacionales. Y bueno, eso también ya la tenemos lista, lo que mencionaban de la cuestión del monitoreo y seguimiento del transporte público. Entonces, esos proyectos han ido avanzando, se han ido perfeccionando y ahorita estamos en una época de cosecha. Pero también enfatizar a los jóvenes que en cuestión de acudir al Absol, también ya hemos tenido experiencias donde instituciones privadas o públicas se acercan y hay un contacto directo de beneficio y estímulo económico que también hay que resaltarlo. Nosotros ya estamos incluso transitando hacia allá. Nosotros ser evaluadores, ser coadyuvantes y vinculadores de estas sinergias que se están dando. Y también decir que, en cuestión de experiencia profesional, que muchos de los jóvenes cuando terminan sus estudios les cuestionan, pues el Absol es la gran oportunidad porque todos y cada uno de los proyectos tiene una vinculación gubernamental o privada. Y esa es la experiencia que les están pidiendo. Entonces, hacer la invitación a los jóvenes acatecanos que se acerquen al COSID, que se acerquen al Laboratorio de Software Libre con cualquiera de nuestros compañeros. Y tendremos un proyecto que les brinde esa oportunidad de desarrollar su experiencia profesional y al término de sus estudios profesionales tengan las capacidades, las habilidades, las competencias y también la experiencia para adquirir un muy buen trabajo. Claro. Necesitamos más líderes en estos campos para avanzar Zacatecas, el país mismo, sin lugar a dudas. Pues la innovación es clave del desarrollo económico y este es el del desarrollo social. Doctor, acaban de tener ahorita el segundo encuentro entre academia, gobierno y empresas. ¿Qué hay respecto a esto en cuanto a innovación? ¿Qué tienen? ¿Qué supieron ayer después de estos encuentros? ¿Qué fue la segunda, verdad? ¿Esta fue la segunda? La segunda reunión de centros de investigación públicos y privados. ¿Qué encontramos ahí de innovación? Bueno, pues hubo diversos talleres, conferencias, una conferencia magistral muy interesante en donde platicaron respecto a las tecnologías que se utilizan en el espacio principalmente. Vamos, diversos talleres, charlas, presentaciones de libro en donde se vieron reflejados los trabajos de diferentes investigadores en la parte del área de tecnologías, de desarrollo, en el sentido también de la capacitación, de la capacidad personal. Y creo yo que el área importante de trabajar es la utilización del conocimiento, principalmente a través del patentamiento. También en el Consejo de Ciencia y Tecnología, por ahí apoyamos a aquellos inventores, a aquellos creadores. Porque si bien ahorita lo comentaban los doctores, en relación a desarrollar software, a desarrollar diferentes dispositivos electrónicos, los tenemos ahí, los usamos, pero más sin embargo debemos de ir a la parte de patentamiento. México es uno de los países que no es líder, o sea, la verdad estamos medio bajo en el área de patentamiento y eso, eso es reflejo de la ciencia a nivel mundial. Ahorita los dos líderes mundiales en inteligencia fíjica es China y Estados Unidos, principalmente por el patentamiento que se tiene. Debemos de ir a en ese enfoque, con la finalidad de poder monetizar ese conocimiento principalmente, con la finalidad de no consumir esa tecnología, sino al contrario, generarla y poderla vender. Exactamente. Entonces, en ese aspecto es lo que se ha estado trabajando también el Consejo. Por ahí, el día 24 de octubre tuvimos ahí una presentación con el doctor Iram. Por ahí apoyamos en una parte para el patentamiento. Le acaban de otorgar su título de patentamiento por un dispositivo de enfoque óptico, ¿verdad doctor? Si no quiero mentir. Y bueno, es una patente de un sarcatecano. Entonces, por ahí traemos otros modelos de utilidad también de personas, inventores que llegan al Consejo, no tienen alguna idea, pero tienen lo que quieren es poder tener esa exclusividad para poder monetizar ese recurso. Entonces, nosotros les apoyamos en ese sentido con asesoría, seguimiento, todo este tipo. Creo que es uno de los indicadores para medir si una entidad está en avance de ciencia y tecnología, producir conocimiento y el otro tener patentes para poder vender y ganar riqueza. O sea, creo que ese es un punto que sí hay que tenerlo claro, porque es importante patentar, ¿verdad? Tanto para el investigador en la fase particular, personal, como de Estado y muchísimo más de país. Yo creo que es importante cultivar, ¿verdad? El talento para que llegue hasta ese punto. Claro. Si me permite, también hacer un comentario. El primer paso es publicarlo. La publicación del conocimiento de la tecnología sirve como una herramienta de protección intelectual. Entonces, lo que mencionaba, estos 2.000 productos válidos de investigación que estamos generando en Zacatecas, que nos pone por encima de estados como Aguascalientes, como Durango, como Tamaulipas, como Nayarit, y porcentualmente incluso por encima de Coahuila. Por eso el gran talento y productividad de los Zacatecanos está ahí. Y bueno, la invitación a los investigadores, a las investigadoras, para que estos productos válidos de investigación, que es desde desarrollos tecnológicos, publicaciones científicas, a proyectos y programas de incidencia social, los llevemos al licenciamiento, a la monetización, a través de la protección jurídica de la obtención de una patente. Eso es fundamental. En el COSID, a través de la Dirección de Innovación, estamos dando esa asesoría, también el acompañamiento. Es relativamente oneroso, pero bueno, nosotros encontramos los mecanismos con la Secretaría de Economía para poderlos apoyar en los costos y que vayamos hacia esa cultura. La economía del conocimiento tiene un aspecto jurídico y es precisamente la obtención de las patentes, es decir, a esa cultura. Las patentes se construyen en tres modalidades, lo que es el diseño industrial, lo que es el modelo de utilidad, que también se conoce como mini patente, y la patente propia. Entre diseño y modelo de utilidad, el tiempo mínimo de registro de obtención es de tres años. Puede extenderse. En una cuestión de una patente, el tiempo mínimo son cinco años. Entonces, en medida que en ese compromiso, gobierno, sociedad, instituciones de educación, logremos avanzar hacia, someter la solicitud de obtención de patente, los resultados los podremos ver en tres o cinco años. Entonces, la invitación a todos los compañeros, compañeras, que estén en el quehacer científico, a que se acerquen con nosotros y llevemos de la mano e induzcamos lo que es la cultura de registro de propiedad intelectual. Doctor, tocando este punto, desde este conocimiento que ustedes nos comentan sobre el contexto de la preparación del recurso humano en el área científica, tecnológica y de innovación en Zacatecas, ¿se tienen entonces fortalezas que puedan definir indicadores donde Zacatecas se convierta en la parte de la economía del conocimiento, llegue a esa fase de economía del conocimiento, con todo este potencial que ustedes perciben? Bueno, pues precisamente el incremento de los investigadores de esa cultura, la inclusión de las humanidades. También yo celebro mucho que ya tengamos cuerpos académicos de turismo, también de letras, de filosofía, de los propios compañeros, las normales, investigando, reportando, publicando lo que han generado. Y esa es una gran fortaleza, la fortaleza de la coadyuvanza del COSID. Y ahora con la nueva, todavía directora, la doctora Rosaura Ruiz, la implementación y el trabajo de la red ECOS en Zacatecas. Ese es el siguiente paso. Y que esta red lo que propone es una articulación de los centros públicos de investigación, como precisamente aquí tenemos el CIMAT, que posiblemente también la Agencia Espacial Mexicana, que tenemos en cuanto a un transite hacia el centro público de investigación en la nueva secretaría. Las instituciones de educación superior, institutos tecnológicos, nuestra propia Universidad Autónoma de Zacatecas, las normales, los recursos humanos, los recursos en cuestión de infraestructura y el equipamiento, nos permitan coarticular y definir los caminos a seguir. En Zacatecas tenemos cuatro caminos que nos lo ha definido nuestro señor gobernador, que es el fomento a la cuestión de la minería. Es una vocación económica que tenemos desde la fundación propia del Estado y de la ciudad. La cuestión de cómo va a ir a la industrialización. Sabemos y conocemos ahorita por los resultados que hemos tenido, que todos en su conjunto, que la inteligencia artificial en Zacatecas somos buenos, somos competentes a nivel nacional e internacional. Entonces, el generar mayores productos, mayores capacitaciones, nos va a permitir vincularnos hacia allá. También mencionar que tenemos ya un convenio con el INAWE en la cuestión de semiconductores, que también va muy enlazado con la relocalización o near-shoring, como lo conocemos. Entonces, también queremos que Zacatecas se inserte en ese ámbito. Y, bueno, las demás fortalezas, como es el propio turismo, precisamente en cuanto en Ciudad del Conocimiento, en el segundo encuentro tuvimos algunos desarrollos tecnológicos e implementaciones por parte de la Universidad Tecnológica de Zacatecas en la administración, monitoreo y control de la producción agrícola, así como también de la ganadera por medio de actuadores, sensores, microcontroladores, que permiten eficientar y hacer aún más costeable la producción en estos ámbitos. Esos son lo que podría yo decir así ahorita, que son los ámbitos de oportunidad, basado en vocaciones económicas y basado también en las cuestiones nacionales e internacionales que se están dando. No sé, algo más, Juan. Sí, sin duda, perdón. No, 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 adelante. Hemos aquí tenido investigadores muy claros en sus trabajos de ciencia, de tecnología, pero a veces hemos visto también los jóvenes, aquí estuvieron de robótica, cuando ganaron el primer lugar a nivel nacional, y gracias al consejo, a los apoyos que les otorgaron, ellos lograron hacer el prototipo, más bien volverlo a hacer, porque el que tenían, que había regalado el doctor de Alemania, que fue su, creo que fue su director, ¿verdad? Sí, es el doctor Raúl Rojas, él trabajaba en la Universidad Libre de Berlín, un gran investigador, incluso fue uno de los mejores investigadores de Alemania en su momento, y es como se dan los vínculos, ¿no? Y precisamente es donde hay que enfatizar, existe el talento mexicano, existe el talento zacatecano, y que nos permitió acceder a esa tecnología, que tenía un costo en aquel momento de cerca de 300 mil pesos, y ahora con el desarrollo que se ha hecho en Zacatecas, con la vinculación que incluso estamos haciendo ya con la carrera de mecánica, el costo promedio que tenemos es de 30 a 40 mil, y lo vamos a bajar hasta menos de 15 mil pesos, entonces ese es el desarrollo tecnológico lo que te permite, y también, no sé si le contaron los jóvenes, pero en el momento que ellos tienen un revés en el 2023, Sí, 2023. Nosotros como consejo les mandamos hablar, les hicimos el plan y la estructura para que ganaran el primer lugar nacional, y después el internacional, paso a paso, fue una muy grata sorpresa el internacional, pero sí es, el COSIC necesita de aliados, necesita de vínculos, y es lo que nos ofrecen las instituciones de educación superior, y nosotros como institución gubernamental, les damos las directrices de dónde y cómo trascender, y bajo el acompañamiento y fortalecimiento de hardware en este caso, y también hay algunas clases ahí que les dimos de dinámica automotriz, para superar los desafíos que no habían salido bien en el 2023. Sí, allí fue, es una historia de éxito, pero redonda, haber hecho el prototipo, no haberse quedado con el que tenían, porque ya estaba un poco, sí, descontinuado, pero dicen ellos, aceptamos el rato, aceptamos la ayuda del doctor Amurabi, se ganan en el primer lugar, entonces, así, muy reservados, dicen, vamos a ver si cumplimos el protocolo para ir al internacional, van y ganan. Esa es una historia que ojalá hubiera muchísimas, igual que esa por platicar. Ahí quiero enfatizar, ustedes han podido ver, desgraciadamente, en la guerra con Ucrania, el desarrollo tecnológico que tiene Rusia, se le ganó a Rusia en inteligencia artificial, se le ganó a países como Canadá, el propio Israel, que es una competencia tecnológica, una potencia tecnológica, y nosotros siempre lo hemos dicho, el fundamento científico, matemático, físico, bajo la transferencia del conocimiento en una aplicación, como en este caso fue el propio auto autónomo, te lleva al éxito, pues no hay casualidades, simplemente es trabajo. No, es trabajo. Y aparte, actitudes también, yo creo que lo humanístico, verdaderamente hay que incluirlo, ellos dijeron, aceptamos el rato, de crearlo, y fantástico, ojalá tuviéramos muchos jóvenes con esa actitud. Y bueno, voy en este sentido, vemos talento, como ustedes lo han comentado, pero a veces nos quedamos en la investigación básica, no es porque sea mala, no, porque de alguna manera, alguien se tiene que encargar de generar conocimiento, y tenerlo ahí como el marco teórico, para tal vez escalar otro equipamiento, venga y continuemos este avance. ¿Qué pasa en México? Porque como escuchamos en la cápsula, México no ha logrado avanzar, porque sin duda alguna, por ejemplo, la parte de conducción autónoma, tengo entendido que tiene un nivel muy avanzado México, pero todavía no al punto de decir, estamos totalmente independientes. ¿Qué es lo que falta? Falta conocimiento, ya vimos que no, están preparados, las universidades están formando gente, a nivel de las expectativas, de la base de la tecnología, de la ciencia, pero a veces nos quedamos sin darle ese valor agregado a los proyectos. ¿Qué trunca desde la visión que ustedes tienen y conocen muchísimas cosas a todos los niveles? ¿Qué pasa? ¿Qué nos falta? Este, Academia dijimos que no. Dinero, estructura, vincularnos con las empresas, ¿qué creen ustedes que es la limitante para ir más allá? Vincularnos con el mercado. ¿Qué opinas? Sí, bueno, yo creo que. O decir, estamos todo bien, estamos bien. O bueno, a lo mejor la pregunta es, ¿estamos todo bien? No, siempre hay cosas perfectibles y mejorables, ¿no? ¿De verdad? En el sentido más constructivo, para que haya más. Yo creo que algo, algo que sí nos falle ese, ese pasito en la vinculación con la, con la empresa, porque a veces, y lo digo porque también soy docente, a veces como docentes andamos inventando incluso hasta problemas, en lugar de acercarnos a la industria y decir qué problemática tienen y ver la manera de solucionarlo, ¿no? Si nosotros como instituciones y como generadores de conocimiento y de tecnología nos acercamos a la industria, ¿qué problemática tienes? Y yo con una posible solución a esa problemática, se crea la sinergia en la cual la industria va a decir, ok, ¿sabes qué? Ahí te va el apoyo para que me desarrolles esa propuesta que tú me estás haciendo y entonces eso va a generar que la creación de tecnología genere una empresa y esa empresa va a dar trabajo y bueno, es una sinergia que se puede ir generando, ¿no? Creo que es, el talento está, el conocimiento está, aquí lo que yo veo es esa parte, esa falta a veces de vinculación entre el sector público, privado y la educación, lo que en algún momento se manejó como las tres hélices, ¿no? Que ahorita es una pentahélice, que tenemos que ir hacia la parte también social y ambiental y eso creo que en el momento en que nosotros como instituciones públicas, privadas, educativas, podamos coexistir de una mejor manera en el sentido de buscar un beneficio para todos, nos va a permitir el que podamos desarrollar o avanzar en esta parte tecnológica, porque tan tenemos el talento que muchos de nuestros mejores ingenieros, ya lo dijo el doctor, se van a Estados Unidos, a Alemania, se van a diferentes países que les presentan mejores oportunidades y no es porque aquí no las, no es porque aquí no puedan desarrollarlas, sino que también a veces tenemos esa parte del, de la zona de confort en la cual no queremos salir, ¿no? Yo estoy bien a gusto aquí en Zacatecas y pues no me quiero ir a otro lado porque me implica generar un esfuerzo mayor o me implica el, el enfrentarme a problemáticas diferentes, ¿no? Entonces también a veces creo que el, el, todo el talento se tiene, es salir un poquito de esa zona de confort y decir, acercarme yo también a la industria y decir, oye, pues qué problemática tienes, te podemos ayudar en algo y la industria también, ¿no? O sea, acercarse y decir, oye, pues tengo esta problemática y no tener que estar comprando, volvemos a la parte que comentaba en el bloque anterior, en la parte de la independencia tecnológica, ¿no? En el, en el buscar que nosotros mismos podamos ser solucionadores a nuestros problemas, que eso es lo que hacemos dentro del laboratorio de software libre, ¿no? Generar las soluciones tecnológicas para los problemas que tenemos en Zacatecas. Ese es el punto a explotar, justamente esta visión, ¿no? Creo. Buscar que somos capaces de resolver nuestros problemas porque tenemos las capacidades. Y, y lo que falta también a lo mejor es cultura, ¿no? Tener cultura de, de, del desarrollo, de ir más allá, de la, ¿qué será? De, de decidirse, como se decidieron los chicos de robótica. ¿Aceptamos el reto? Este prototipo ya. Ellos son, para mí son un ejemplo muy importante. Sí, un punto. Creo que es importante también mencionar que, que es necesario todavía sensibilizar más a la, a la población en general, principalmente en los municipios alejados de, principalmente de aquí de la, de Zacatecas. Porque, si sabemos, si vemos, observamos bien, la estadística no nos miente, la mayoría de los proyectos y, y innovaciones que se están desarrollando, pues es aquí, en la propia capital. Entonces, necesitamos abrir más. Es una instrucción también del señor gobernador que nos ha dicho, vayan, salgan, salgan a los, a los municipios alejados para que puedan sensibilizar a los jovencitos, no solamente universidades, sino desde, desde el nivel primaria, secundaria, bachilleratos, para, tenemos el equipo de, 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 de divulgadores, a través de Lapsol, a través de, 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 de ZigZag, en donde estamos difundiendo la ciencia a través de diferentes, eh, materias como robótica, como matemáticas, física, robot, eh, inteligencia artificial. Entonces, con la finalidad de que, sembrar esa, esa semillita a los niños. ¿Para qué? Para que después, oye, yo, a mí me gusta hacer este, programar, me gusta, eh, ensamblar robots, me gusta, entonces todo eso va generando, eh, ese, esa, no sé cómo le dices, doctor, cultura. Esa cultura. Principalmente. Sí, yo creo que es la cultura de, de impulsarlos, ¿verdad? De, de convencerlos. Yo creo que algo importante, de que tengan seguridad en sí mismos, de las grandes capacidades que tienen, y que están en el compromiso, de desarrollarlos. Claro. ¿Verdad? Ese sería el punto a, a comentar. Yo también tengo un dato muy, muy importante. A veces, nosotros como investigadores, creemos que lo que generamos, es meritorio de ir a, satisfacer una necesidad, en el mercado, pero más del 60% de todos los productos tecnológicos, tienen que ver con la prueba del producto. Y ahí es donde se valora mucho la expertise, del tecnólogo y del investigador. Entonces, lo que quiero decir es que, también nosotros tenemos que meter la apertura, a ganarnos la confianza del mercado, en cuestión de brindar servicios, no meramente de investigación básica, o de implementación tecnológica, también de validación tecnológica, que es una gran parte del mercado, como lo digo. Y, y en ese sentido, les comparto una experiencia rápida. Muchos de los productos que se desarrollaban en Estados Unidos, no se iban a probar, porque México pertenece al mercado de Norteamérica, no se probaban en México, por falta de vínculo con una empresa, que brindara el servicio de forma confiable. Y es desconocimiento mutuo, pues, porque gente confiable, y trabajadora, y con talento la tenemos. Entonces, ahí son grandes nichos de oportunidad, que muchas de las veces, mi talento, mi formación, mis capacidades, mis habilidades, me permiten insertarme en el mercado. Y, y bueno, tenemos en siete horas el mercado más grande, económica y tecnológicamente del mundo. Entonces, orientarnos hacia allá, vincularnos ahorita con internet, podemos encontrar muchos trabajos, muchos servicios que requiere la industria, y, y también iré hacia allá. Mencionaba hace un momento, muchas de las empresas que se generaron en, en cuestión tecnológica, como Google, Facebook, este, propio Microsoft, ahorita que está de moda, moda SpaceX, empezaron en un garage. En un garage. En un garage. Esa es la determinación. Determinación es la palabra. El trabajo que se lee, porque la idea, la concepción y el principio están ahí, pero hay que desarrollarlo. Entonces, el esfuerzo y, y bueno, nosotros coadyuvaremos y nos responsabilizaremos de darles las condiciones necesarias, pero sí también necesitamos ir de la mano con una convicción de, como se dio la instrucción en LabSol, de empezar el proyecto y llevarlo al fin, y no estar en una cuestión de quién se hace o no hace su trabajo correctamente, sino que lo hagamos. Cualquier desarrollo o producto tiene sus dificultades, sus tropiezos, pero estoy seguro que los podemos sacar adelante. Pues excelente. Muchas felicidades por su trabajo, un reconocimiento a este impulso que le han dado. Y ese, este andamiaje que siga creciendo, ¿verdad? Institucional, pues para que la ciencia, la tecnología y la innovación siga creciendo en Zacatecas y que sean cada vez más el recurso humano que, pues que vaya hacia adelante y detone cada vez más un mejor desarrollo para Zacatecas. Felicidades y muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Bueno, terminamos, este, esperamos haber compartido información valiosa respecto a la ciencia, la tecnología y la innovación, porque la ingeniería crea, construye y transforma el mundo. En la Universidad Autónoma de Zacatecas somos arte, somos ciencia y somos desarrollo cultural. Muchas gracias. 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 Gracias.